Nos vamos a compartir más informaciones detallando el procedimiento que ha realizado especial por el tema de las elecciones la Dirección de Comercio y Bromatología del municipio de Pico Truncado. Estuvieron monitoreando de que los artículos que tenían que ver básicamente con ingesta de alcohol, con contenido alcohólico, estén vedados a la venta. No se han detectado irregularidades previo a las elecciones según lo que nos dijo el licenciado Daniel Molina. Sí, nosotros como lo habíamos adelantado y en cada elección tenemos que llevar a cabo lo que establece el código electoral que es el cierre de algunas actividades y por supuesto la Dirección de Comercio tuvo dos guardias y en el desarrollo de las mismas en una primera instancia fueron seis locales que permanecían abiertos y con parroquianos consumiendo bebidas alcohólicas. Estamos hablando prácticamente de la zona centro de nuestra localidad con algunos pubs y además con algunos hoteles que permanecían abiertos y eso la ley lo prohíbe, pero totalmente tuvimos una recepción adecuada de los propietarios quienes ante el requerimiento del municipio en forma inmediata evacuaron y cerraron puertas como marca la ley electoral. Pero por qué, si pudiste hablar con los dueños o los representantes de estos lugares, ¿por qué mantenían abiertas las puertas de los locales sabiendo que regía una veda electoral? Sí, aluden desinformación precisa del horario de comienzo de la misma. Debemos informar para esta próxima elección que es a partir de las 20 horas del día sábado, que es el día anterior a la fecha de comicios. A partir de las 20 horas, esas actividades que son netamente de reunión, pubs, casinos, peloteros y toda actividad institucional y de deportes deben cesar las actividades. Cuestión que el municipio lo va a hacer respetar. Las guardias, por supuesto, ya están designadas para esa fecha. Falta menos de un mes y en este caso ya informamos para que no tengamos otros problemas, digamos. Pudimos hacer correctamente el trabajo y, por supuesto, todos esos locales quedaron cerrados. Hubo una institución que era el predio de Escanca. Es un lugar que tenía un evento, digamos, particular, privado, pero que también, digamos, tuvimos una buena recepción y se terminó en ese momento ese tipo de actividad. A pesar de haber sido clausurados todas estas actividades al momento que llegaron los inspectores, ¿les cabe alguna sanción por haber incumplido la veda a pesar de que cerraron cuando se los requirió? En este caso, la recepción fue muy buena. Fueron minutos. Es decir, el motivo por el cual estos locales permanecían abiertos es por lo que alude a un desconocimiento de la hora precisa. En otras elecciones sí cumplieron, pero bueno, se trata de que todos tengamos colaboración en el cumplimiento de la misma y el municipio en forma inmediata. Yo lamento a los parroquianos o a la gente que estaba consumiendo, que se tuvo que retirar en forma inmediata, pero la ley electoral está para hacerla cumplir y el municipio tiene el deber de patrullar y de hacer cumplir esta norma. ¿Pero le cabería alguna sanción a estos comercios? Las actas ya fueron enviadas al juzgado municipal de faltas y estimo que tras el descargo el juez podrá decidir. Recordemos entonces, Daniel, que para las próximas elecciones del 22 de noviembre se va a regir la misma veda desde los mismos horarios, desde el mismo día sábado. Lo mismo. Es el mismo procedimiento y ya están designados las guardias correspondientes. Gracias. 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 Gracias.